Nos conocimos un catorce de febrero en un party a laburar Y ya pa'l quince estabas desnuda en mi cama subiendo temperaturas Con el tiempo me volví un fanático de todas tus locuras Y tú mis panas diciendo que le va a jara pues yo te va de la luna Enamorado sin conocernos, ansioso ya por vernos Yo te tiro por el interno, un perro que a ti te habla tierno Enamorado sin conocernos, ansioso ya por vernos Me volví un adicto a lo que tú me das Lo que me hiciste aquí se queda 2018 fue que te conocí afuera de tu universidad Corrí con suerte de que andabas disponible de pura casualidad Perreamos en una rumba de San Valentín Escuché que lo de usted ya tuvo un fin Después de eso no dejamos de vernos ni porque fuese Navidad ¿Quién diría que uno volviendo se va enamorando, se va conociendo? ¿Pa' qué perder tiempo pensando en una estrategia, en un plan perfecto? ¿Quién diría que uno volviendo se va enamorando, se va conociendo? ¿Pa' qué perder tiempo pensando en una estrategia, en un plan perfecto? Enamorado sin conocernos, ansioso ya por vernos Yo te tiro por el interno, un perro que a ti te habla tierno Enamorado sin conocernos, ansioso ya por vernos Me volví un adicto a lo que tú me das Lo que me hiciste aquí se queda Lo que me hiciste aquí se queda